El nuevo Hostal Paulino se encuentra a 10 minutos a pie del Centro Histórico de Trujillo. Ofrece recepción 24 horas y wifi gratuita. El nuevo Hostal Paulino dispone de habitaciones sencillas con aire acondicionado, televisión de pantalla plana y baño privado. Está bien comunicado con la autopista A5. Cerca del establecimiento encontrará aparcamiento público gratuito. El nuevo Hostal Paulino se encuentra a una hora en coche del Monasterio de Guadalupe, a 45 kilómetros de Cáceres y a 90 kilómetros de Mérida. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.